hola buenas tardes bienvenidas a todos y a todos a un vídeo más este vídeo es abriendo mi pedido de el mes de enero de jafra es este este es el nuevo folleto de febrero pero ahorita lo que vamos a abrir es mi caja el pedido de el mes de enero bueno yo ya la abrí para checarla para ver que venía y pues vamos a comenzar lo primero que pedí en esta ocasión fueron tres perfumes besen 1 2 2 3 este perfume es que huele rico es así mira y ahorita venía de promoción el mi pedido es de este folleto y este perfume venía en oferta ese venía en 281 pesos tenía un descuento del 55% es este y de ese pedí tres este yo ya lo tuve y hasta me lo terminé pero si huele muy rico miren tiene esas piedritas o perlitas pero de este pedí tres en esta ocasión es esta es esta es esta otra cosa que estuve pidiendo también fueron estos de estos pedidos del navigo ocean este 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 estuve pidiendo dos mi esposo me compro este no es un perfume que huele riquísimo 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 este es de 100 mililitros pero es para mí es uno de los mejores de jafra miren y este también estaba en promoción este este está en esto acá está este está aquí también tenía un descuento del 35% ahorita está en 459 pesos es este de este pedí dos pero la verdad que este porque no huele bien yo creo que mi hijo me va a comprar el otro porque esto huele riquísimo es este este pedí dos y también pedí tres de estos de E-Legend este es un perfume que se vende bastante bueno yo desde que estoy vendiendo ahorita no este huele también bien rico también es de 100 mililitros es este, este pedí uno pedí dos y pedí tres es este no me encanta este perfume, este también venía en promoción es uno de los que les digo que se vende mucho mucho y este estaba en vamos a ver este tenía un precio de 391 pesos es este y tenía un 50% de descuento está en 391 de estos creo que los chicos ya sé que quienes me los van a comprar porque ellos me lo compraron hace como dos meses o tres miren, este pedí el el mes pasado pedí el Legend Privé, este de aquí y no los he vendido pero estos si se venden bastante también pedí este, el JF Blue este mi esposo también lo tuvo y ya se lo terminó pero también huele bien rico pero nada que ver con este el navico huele riquísimo, pero ahorita este también estaba en especial en este mes de igual forma es de 100 mililitros y ese tenía un descuento de el 55% y ahorita te sale a 302 pesos y pues yo casi compro así, ordeno económicos para que así me lo puedan comprar y que más pedí dos lápices negros ahorita me puse y la verdad que si me gustó miren, es este es así y si pinta muy bien pedí dos, uno para mí y uno para alguna pero alguna pues ya tiene el de ella este también estaba de oferta en 73 pesos me parece ahorita voy a ver rapidito ese estaba en tenía un descuento de el 40% es este y ese estaba en 73 pesos pedido y a Luna le pedí un tratamiento para la cara a Luna le pedí un tratamiento para la cara de esta marca de esta marca Royal Jelly Boost de este mascarilla de arcilla es esta contiene 50 mililitros ni he visto como es no sé dónde lo puse pero es esta viene el gel limpiador este tiene 125 mililitros miren y trae su crema para el contorno de ojos esta contiene 15 mililitros no sé dónde lo puso Luna es una creo que es una crema pero este se lo compré a Luna y ese me costó 216 el paquete miren aquí está el otro lápiz y el mío pero a Luna dice que si le gustó que está bien entonces vamos a ver a Luna le gusta mucho cuidarse su piel y eso que está chiquita me falta la otra no sé dónde la puso pero eso se lo compré a Luna y yo me pedí de la Royal Jelly Revitalice yo me pedí de esta me pedí el gel facial limpiador este contiene 125 mililitros ya este ya lo utilicé y si me gustó también me pedí la crema de ojos la crema revitalizante para contorno de ojos es esta viene así como muy elegante muy bonita mira esta contiene 15 mililitros está la pachurra hasta aquí y de aquí sale pero te deja bien suavecito y qué más tenemos por aquí oh este es un bálsamo facial es un bálsamo facial revitalizante este contiene 50 mililitros y viene así también también se ve muy elegante muy bonito y qué más oh este me encantó es el protector solar es protector solar protector solar facial fluido amplio espectro fps 50 protección alta así viene la caja y es este este contiene 50 mililitros pero este al ponérmelo me encantó me encantó y pues con esta ya solamente me falta la crema humectante que esa me la voy a pedir después y también venía este este es un labial es el que traigo puesto se llama hue berry así está bonito mira es el que traigo está así como muy cremoso como se siente así muy bonito no se siente reseco no te deja reseco los labios están así como muy humectados sí me gustó sí me gustó y qué más oh me falta otra cosa oh este mi hermana me lo encargó este igual venía de promoción es el stormy orchid miren es este así viene el empaque de los labiales y también está bonito es este color este tono este también está casi bueno de que he estado vendiendo cada mes viene un labial en oferta como ahorita en este mes de enero venía ese ese color cada mes hay un miren aquí dice el labial del mes o algo así labial humectante ese tenía un plocio de 95 pesos este me lo pidió mi hermano y me había pedido también un brillo pero yo no me di cuenta ya mandé el pedido hasta después pues ya se lo voy a pedir para el otro pedido ahorita en este mes el labial del mes también está muy bonito de ese si me lo voy a pedir este es un rojo hasta trae una cereza y se ve bien antojado miren este es el labial del mes tiene un 55% de descuento es este rojo es el magnolia glossy magnolia pero ya subieron 5 pesos ya está en 100 pesos pero ese me lo voy a pedir a mí se me hace bien bonito ese lo voy a pedir y también lo voy a pedir para vender porque yo creo que si lo enseño me lo van a comprar está muy muy bonito y pues yo estoy fascinada con mi tratamiento del cuidado de la piel antes tenía todo lo de América y todavía tengo pero ahorita ya quiero probar esto a ver si se me quita un poco esta mancha y pues estoy contenta con esto les voy a ir diciendo los resultados si me sirve o no de todos modos uno tiene que pues también usar protector solar para que para que te ayuden pero estoy muy feliz con este tratamiento espero bueno pues yo siempre he utilizado cremas para el cuidado de la piel entonces si la usas como debe de ser constantemente y eso pues te humecta te limpia te ayuda es bien importante es bien o no se porque últimamente me trabo mucho es bien importante utilizar bloqueador solar para que este pues si para que te protejas de los rayos del sol para que protejas tu piel y pues esto es lo mio esto es lo de mi esposo esto es lo de luna y pues así están las cosas ahorita lo que tengo que vender son estos pero de aquí ya tengo uno vendido tengo este y ya tengo este vendido para mi esposo este yo creo que mi hijo lo va a querer le voy a preguntar pues ya me lo compra y de aquí tengo que vender los tres legend el KF y estos eso es lo que yo pedí pero ahorita primeramente Dios para ahorita para el 14 de febrero el fin de semana voy a ir a la casa de mi mamá y allá los voy a ofrecer entonces pienso que los voy a vender también y pues saco algo de ganancia y aparte tengo productos para mi para mi familia y también por eso me gusta oh se me olvidaron enseñarles algo supuestamente yo me iba a ganar esta por hacer el pedido pero como lo hice el último día supuestamente dice la señora la lady o no sé cómo se llama que este que se agotaron y que por eso me mandaron esta a mi ni me gusta creo que le gusta más alguna pero yo prefiero que me manden perfumes de regalo porque así los vendo y gano más pero me mandaron esta bolsa que mucho mucho no me gusta pero pues igual yo quería la otra para traer ahí pues mis cosas y cambiar de bolsa pero no se me hizo me mandaron esta no sé si valga más la pena o no valga más la pena no sé pero este fue mi regalo por haber hecho pedido este mes y aquí se las enseño tiene su cierre aquí así miren y pues esto es todo por este video de mi pedido de Jafra este ojalá que les haya gustado y si a ustedes les gusta comprar estos productos pues pueden contactarme las chicas de aquí de Pachuca yo se los puedo llevar y pues igual se los dejo al precio que está de oferta y si no pues dan en la ciudad o el lugar que me vean pueden contactar ustedes a alguna muchacha que venda una señora y ya saben las ofertas verdad bueno sin más que decir me despido de este video agradeciéndoles a todas y a todos por estar aquí por suscribirse por compartir por ver los videos por darle like y las veo mañana en un próximo video hasta mañana bye muchas gracias 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 gracias